Misericordia de nuestra familia, has tenido misericordia padre de nuestros vecinos, sigue teniendo misericordia de nosotros, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre se ha dada la gloria, a tu nombre se ha dada la alabanza, Dios mío, gracias por esta bendición de estar nuevamente en tu casa, atamos y reprendemos toda obra en las tinieblas, todo poder de brujería, todo poder de hechicería, todo poder Dios mío de cartomancia, de quiromancia, lo hacemos retroceder por el poder de tu palabra, la Biblia dice que tú no diste esa autoridad, aquella autoridad que recibiste del Padre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, esa autoridad que le has dado a tu iglesia, esa autoridad que le has dado a tus hijos, para reprender, para atar toda obra de iniquidad, en el nombre poderoso de Jesús, de San Dios mío, todo plan diabólico del diablo, de San Diablo, danos sabiduría, danos entendimiento, que podamos ver Señor más allá de nuestras narices, que podamos ver más allá de lo que tenemos delante, que no perdamos la visión, que no perdamos Dios mío la conexión contigo, Padre y sin algo, tu Espíritu Santo se levante pronto, y nos hable Señor despierte nuestras conciencias, hable a nuestro corazón cordero de gloria, alabado sea tu nombre, 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 como pluma, como pluma, Dios mío de escribiente ligero, se dirija nuestras oraciones delante de ti, oh Padre amado, que pasen hasta el tercer cielo, oh Señor amado, que aunque haya estorbo, tu pelees por nuestras oraciones, Padre, así como la oración de Daniel, oh Señor encontró estorbo, pero sabemos que tú eres un Dios que responde, eres un Dios que oye, eres un Dios que oye, ante el clamor de tus hijos, eres un Dios que te inclina, ante el clamor de tu pueblo, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo clamare, si orare, al mí así confesare sus pecados, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, Dios va a ser a propicio a nosotros, Dios va a ser a propicio a sus hijos, muévete Señor amado, te pedimos que hables a las vidas en esta noche, te pedimos que te rebeles a las vidas en esta noche, te pedimos Señor amado, que seas tomando el control de toda nuestra vida, Padre amado, gracias por los trabajos de nuestros hermanos empleadores, síguenos bendiciendo Señor, para que ellos así mismos puedan ayudar Señor a tus hijos, oh Cordero de Gloria, síguete manifestando, sigue haciendo tu obra Padre, levanta Dios mío parte del mundo, levanta Dios mío pastores temerosos de ti, evangelistas, evangelistas, que no tuerzan la palabra evangelista, Dios mío, con poder y autoridad en todo el mundo, Padre, muévete de una manera muy allá y alabanza de tu nombre, que haya gente que se levante dispuesto a un entregar su propia vida por ti, que se levante gente dispuesta por su salvación, porque nuestra salvación, porque nuestra salvación no vale plata ni oro, no vale dinero, no vale euros, no vale dólares, esa salvación cuesta la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, sangre que nos redime, sangre que nos limpia, sangre que nos protege, sangre que nos dirige de luz hacia el Padre, ese sacrificio grande, Dios mío, nos ha dado la victoria, porque no tenemos de adorar, porque no tenemos de bendecir, porque no tenemos de dar gloria Señor, si solamente tú te la mereces, solamente tú eres el único digno, al único Dios, al sabio, aleluya a lo omnipotente, al que todo lo puede, a Él sea la gloria y la alabanza, a Él sea la gloria y la adoración, vamos dándole gloria a Dios, hermano, levante las manos y dele gloria a Dios, aleluya, dele gloria a Dios, dígale adorado tu nombre, alabado tu nombre Padre, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria, gloria, te damos gloria, te damos gloria y alabanza, 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 gloria y alabanza Padre, recibe nuestra adoración en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Así damos por comenzado, Padre, este servicio, sabiendo que tú serás propicio a nosotros pecadores, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, aleluya. Ese aplauso de victoria, amados hermanos. Denle fuerte ese aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Efesios, hermanos. Aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios eterno. Gloria a Dios. Aleluya. Lindo es el nombre del Señor, hermanos. Precioso es su nombre para siempre. Gloria al Señor. Efesios, capítulo 4, hermanos. Verso 17. Hasta el verso 32, hermanos. Capítulo 4, verso 17. Al verso 32 del libro de Efesios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dolor de Dios dice. Amén. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y renovaos en el Espíritu de vuestra mente. Por lo cual desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Ni deis lugar al diablo Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación Afir de dar gracia a los oyentes Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira Gritería y maledicencia y toda malicia Gracias señor, tome el control padre Pueden sentarse amados hermanos Aleluya Esta noche hermanos Quisiera desarrollar esta enseñanza en cuanto al enojo El enojo hermanos es una debilidad de carácter Y es directamente algo que tiene que ser tratado En la mayoría de los que hoy estamos aquí ¿Cuántos dicen amén hermanos? Y el hombre por naturaleza caída Desarrolla mucho Lo que es un carácter completamente difícil hermanos La Biblia nos dice Que en el último tiempo El carácter de los hombres Sería difícil hermanos Y es lo que estamos viendo Un carácter difícil Antes hermanos Me recuerdo allá por los años 90 La gente no tenía mucho conocimiento No tenía acceso a tanto conocimiento Ni tenía acceso hermanos a libros Pero la gente que llegaba a los pies de Cristo hermanos Cambiaba Aleluya Hoy la gente llega supuestamente a los pies de Cristo Pero no hay un cambio en ellos La gente hermanos sigue siendo criticona Siguen siendo peliones Siguen siendo enojones Siguen teniendo griterías Siguen teniendo hermanos Los mismos malos sentimientos Que tenían sin Cristo Jesús Al nombre de Jesús Y al referirme a esto No estoy hablando de nadie en particular Hoy aquí Pero si alguno siente que Dios le habla Pues esa es su situación delante de Dios Aleluya Y la Biblia hermanos Nos da las características De estos caracteres en el último tiempo Aleluya La Biblia dice mis hermanos Aleluya Aleluya Que Gloria a Dios Aleluya Oiga bien esto hermanos Que el carácter de los hombres Vamos a ir a segunda de Timoteo Aleluya Capítulo 3 hermanos Sería tan difícil Tan difícil Que estos tiempos serían peligrosos Aleluya Ahora usted entiende que cuando hay peligro Aleluya Está en riesgo muchas cosas Está en riesgo la vida Está en riesgo Tantas cosas que se pueden perder Hermanos Usted sabe que donde dice que hay peligro Usted no debe pasar por ahí Y dice hermanos El verso 1 del capítulo 3 De segundo de Timoteo Dice Los postrados días Vendrán tiempos peligrosos Dice que habría hombres Y cuando la Biblia dice que habría hombres Aquí va encerrada la mujer también Aleluya Y comienza diciendo Hombres amadores de sí mismos En pocas palabras En pocas palabras No pueden amar a Dios primero Sino que se aman ellos primero Y desde ahí Ya se da la primera falta En el carácter de la persona Cuando la persona se ama más A sí mismo Que a Dios Recuerda hermanos Que el gran mandamiento El primer gran mandamiento Dice Amarás a Jehová tu Dios Primero Aleluya Entonces De qué manera Podemos caracterizar a una persona Hermanos Que es amadora de sí mismo Piensa nada más en lo que es de ella Una persona egoísta Piensa nada más en lo que lo rodea Pero no está pensando En la vida espiritual hermanos Amador de sí mismo Significa que ama su naturaleza caída Cosa que es contraria a la Biblia Porque la Biblia dice Que tenemos que aprender a aborrecernos Delante de Dios Por eso Job dice De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Después de amarme Me aborrezco Alame la gloria de Dios Si usted puede ¿Qué le dijo Pedro al Señor? No te hagas daño Yendo a la cruz El Señor le dijo Apártate Satanás Porque tú no miras las cosas de arriba Sino que estás viendo las cosas de abajo Aleluya ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo Crucificado estoy juntamente con Cristo Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Con gloria a Dios Con gloria a Dios Avalos Usted sabe que una persona Tiene Y tiene posesión Pero desea más Aleluya No es una cuestión No es una cuestión hermano Que aquello va a llegar Sino que lo busca Ese es un avado Aquel que anda viendo hermano Que es lo que saca Que es lo que obtiene Teniendo En pocas palabras Sin tener Necesidades Y eso es lo que vemos Gente que ama más el billete Que la casa de Dios Gente que ama más La posesión terrenal Que la búsqueda de Dios hermanos Oh gloria a Dios Aleluya Dice serán Vanagloriosos Cuando abran la boca Todo se va a centrar en ellos Esa es una persona vanagloriosa Yo puedo hacer esto Yo tengo esto Y yo puedo recuperar esto Y puedo hacer esto otro Yo predico mejor que aquel Yo sé más que este Yo tengo dones espirituales Y aquel no los tiene Y usted ve hermano Que antes la gente de Dios No reclamaba hacer nada Pero eran gente Que cuando abrían la boca El poder de Dios Descendía en lo que ellos decían Y ahora hay un montón de gente ¿Qué está diciendo? Yo soy profeta Yo soy apóstol Yo soy misionero Yo soy Y cuando usted ve el respaldo de Dios En lo que dicen No está por ningún lado Aleluya Aleluya La gente de Dios antes decía Simplemente soy un siervo del Señor Ya me siervo usted un apóstol de ahora Dígale siervo Es hermano como que usted le está pegando una bofetada Porque hoy la gente cree que tener ministerio Es sentarse a que le sirvan Aleluya Porque si tiene un don Ya hermano hay que Rendirle pleitesía Y hay que tirarle ya pétalos de rosa Por donde camina Es como los que tienen talentos ¿Verdad? Talento de tocar un instrumento Talento hermano De una voz bonita De un léxico bastante enriquecido ¿Creen que por eso tienen que recibir ellos pleitesía hermano? Dios usa aquí a lo vil y menospreciado Para avergonzar a los sabios Lo más vil del mundo escogió Dios Para avergonzar A los fuertes Aleluya ¿Cuántos le alaban hermanos? ¡Aleluya! ¡Qué terrible! Dice que serían también soberbios Una persona soberbia Es aquella que nunca se deja corregir Una persona que dice Yo sé que es por aquí Y nadie me mueve de ahí Esa es una persona soberbia Nunca baja la mirada Nunca se da por vencido Nunca renuncia a sus derechos Sino que los reclama más bien Aleluya Voy explicando despacito esto ¿Para qué? ¿Verdad? Blas vemos La Biblia dice hermano Que en el posterior tiempo Muchos serían blasfemadores De las potestades superiores Sin tener ningún temor Gente que cree Que al hacer la voluntad de Dios Oiga esto hermano Y le hacen daño a sus prójimos Creen que Dios se agrada con eso El apóstol Pablo creyó Hermano Que al perseguir a la iglesia Le estaba haciendo un favor a Dios Por eso Pablo dice Yo perseguidor de la iglesia Blasfemo Aleluya ¿Cuánta gente hay que cree Que andan haciendo la voluntad de Dios Y lo que están haciendo hermano Es lo contrario a lo que Dios le pide en su palabra Hoy todo el mundo jura Ser de Dios Pero sus hechos Y sus acciones Son contrarios a lo que la palabra de Dios le pide Por sus frutos los conoceréis Alabe si puede Desobedientes a los padres ¿A cuáles padres? No solamente se está refiriendo A los padres que los engendraron O que los parieron Cuando habla de padres También está hablando hermano De gente espiritual que dirige Aleluya Hay gente hermanos Que vamos a ver como padres A los que nos engendraron en Cristo Jesús Aleluya Pero algunos hermanos No ven a nadie como padres Ya ellos son padres sinceridos Correcto Tiene que haber un respeto Hacia las autoridades superiores Por eso Pablo dijo Desde mis padres hasta ahora Dice sirvo al Señor Aleluya Con limpia conciencia Gloria a Dios Se le puede llamar padre espiritual A una persona Si se le puede llamar padre espiritual Una persona que Se ganó a otro Por eso Pablo dice A Onésimo Dice lo engendré en mis prisiones Yo soy el padre espiritual Ahora no podemos llamar padre a nadie En esta tierra hermanos El único padre usted sabe quien es Nuestro padre espiritual Nuestro padre celestial Que esté en el cielo Alabado sea el nombre de Jesús Para siempre La Biblia no se equivoca Ahora Es un sentimiento humano Y usted sienta Por una hermana Un amor de madre Por eso Cristo dijo hermano Mira le dijeron Tu madre y tus hermanos Te buscan ¿Cuál fue la respuesta de él? Mi madre son aquellas hermanas Que hacen la voluntad del Señor ¿Qué le dijo el Señor En la cruz a Juan? Le dijo Hijo es allí tu madre 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 Es allí tu hijo Aleluya Que lindo es eso Verde hermano Poder sentir esa cercanía Gloria a Dios Dice que Muchos serían ingratos ¿Quién es una persona ingrata hermano? Es una persona malagradecida Un ingrato Es una persona que nunca dio gracias Y como abunda ese tipo de gente hoy Hasta la cara te esconden Después de haberles ayudado Ya ni te saludan Ya Ven a ti Y como que no ven a nadie Pero cuando recibieron el favor Se humillaban Cuando estaban siendo ayudados Ponían una carita de mamá Tengo hambre Sonría que Cristo le ama Hoy abundan Esos ingratos Dentro de las iglesias hermanos Gente que Sienten que ellos son merecedores de todo Yo soy el aleluya hermanos Yo no me estoy refiriendo a ustedes Pero si ustedes están aquí adentro Y son unos ingratos Ustedes lo saben Pero hay gente que es terrible hermano Y esa es donde más Escuche Es donde más el diablo Ataca Y le voy a decir La vida de los pastores ¿Por qué ahora son? Porque la gente que uno más ayuda Es la gente que le mete el puñal A uno en la espalda Gente que se le pagó Hasta un año de renta hermano Y cuando se fueron No dijeron ni adiós Esos son unos ingratos Mi alma te adora Jesús Gente que en las necesidades Se le extendió la mano Gente que hasta de la cárcel Él se sacó Y me estoy refiriendo hermano A todos estos 17 años atrás No de una sola persona Aquí hemos sacado muchos de la cárcel Aquí hubieron hermanos Que la misma migración nos agarró Y a través de cartas Nos los entregaron hermanos La gloria de Dios Pero solo llegaron dos o tres cultos Y de ahí se fueron los ingratos Aquí tenemos que aprender hermano A decir gracias Thank you Aunque sea en inglés Thank you Por si le da pena decirlo En su idioma original Dice la vida Que habían impíos ¿Quién es un impío? Son aquellos que están dentro Y viven pecando Tipos que se meten a las iglesias hermano Solo a buscar a las hermanitas Solteras y embarazarlas ¿Quién es un impío? Aquel que le está vigiando Nada más al hermano la vuelta Y le quiere quitar hasta la mujer que tiene Y está dentro de la iglesia El impío El impío es aquel que es conocedor Pero que no tiene ningún temor a Dios Vive Dios Aleluya Aleluya Y esos abundan Comenzando por los líderes Los líderes que hoy dirigen a las iglesias hermanos La mayoría son unos impíos Hijos del diablo Ladrones Con tumases rebeldes Adúlteros Fornicarios Tienen de todo Esos son impíos en los altares ¿Qué dice la vida de los hijos de Elí? Dice que eran impíos hermanos No tenía ningún temor de Dios Sin afecto natural Vive Dios ¿Cuál es el afecto natural hermano? Amor de madre a hijos Hijos hacia las madres Amor de familia Es mi tío Es mi tía Es mi familia Es mi suegra Es mi nuera Ese amor que nos contriñe Pero ese efecto natural se ha perdido ahora hermanos No me interesa que sea familia mía No me interesa que Y ahí hermanos donde se están dando Y mire lo que viene aquí Implacables ¿Sabe usted quién es una persona implacable? Vive Dios Se lo explico Es una persona Que está esperando la falla suya Para hundirlo Un implacable No ve lo bonito suyo Ni lo lindo suyo Ni lo recto suyo Está viendo lo peor suyo Está viendo lo peor suyo ¿Para qué? Para hundirlo Una persona implacable Es una persona sin misericordia Es una persona que se siente Súper perfecta Que no falla Dígame si no está llena la iglesia de ese tipo de gente Yo no sé si aquí habrá Pero usted sabe Si usted es implacable Vamos a seguir con esto hermanos Calumniadores O detractores Una calumnia Es algo que no es cierto Una calumnia es una mentira Disfrazada de una verdad Intemperantes Esa palabra significa Hermano Que tienen cambio de carácter Violentamente Se muestran Afables frente a usted Pero cuando les toca Destruirlo a usted No lo piensan dos veces Una persona intemperante Cambia Fácilmente De carácter ¿Sabe quién es el intemperante? Una persona de doble ánimo Y la persona de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos Es como la onda del mar Que va y viene No pueden tener reposo La Biblia dice Que son semejantes Al mar Cuando echa Cielo y lodo Cielo y lodo Cielo y lodo No pueden tener Paz en sí mismos Que rico está esto Crueles Se gozan en la maldad Se goza que golpeen a otros Y se gozan en el sufrimiento De los demás Esa es una persona cruel Gozarse En el dolor De otro Aborrecedores Aborrecedores de lo bueno Eso no hay ni que explicarlo Mire lo que viene Traidores No habrá cosas más tristes Que una persona traidora Hermanos Si no pregúntele a Jesucristo El salmista David Fue traicionado también El mismo salmista dice La persona con la que yo Mojaba el bocado en el plato Ese me traicionó Hubiese yo esperado La traición de otro Menos del que andaba conmigo Dentro de mi casa Se está fijando hermanos La clase de caracteres De los últimos tiempos Poca persona Con los frutos del Espíritu Serían impetuosos Una persona impetuosa hermanos Es una persona que tiene Arranques Escuchen bien esto hermanos Sin freno Una persona impetuosa Te dice mil cosas en la cara Y después piensa Ay por qué lo dije Con ímpetu se fue Y no le importó destruir No le importó dañar Alabados el nombre de Cristo Y de Dios Aleluya Infatuados Esa palabra significa Entontecidos Aleluya Una persona entontecida hermanos Es una persona que no sabe Lo que está haciendo Es semejante al borracho O al niño pequeño O al niño pequeño Que camina rumbo a las gradas Aleluya Aleluya Sonría que Cristo le ama Amadores de los deleites Más que de Dios Todo lo que es deleitoso hermanos Todo lo que es acomodamiento Les gusta Les encantan las vacaciones Cámbian lo de Dios Por el deleite temporal Deleites temporales Y aquí viene lo más serio Que tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ellos A estos evita No lo dice el pastor Eber Lo dice la Biblia Y aquí Dios no está midiendo Si es compadre suyo Si es la comadre Si es el confidente Si es tu tía Si es tu nana Si es tu tata Si son tus hermanos Si es tu hermana Si es tu mujer Aquí no está midiendo nada de eso Simplemente está diciendo A estos Dios es vista Hermano Y así pues El apóstol Pablo Da una explicación certera De lo que se está viviendo En este último tiempo No crees que ser pastor En este tiempo es fácil Ahora es fácil ser pastor Cuando se hacen baby shower Es fácil ser pastor Cuando se mete reggaetón En las iglesias Cuando hay pactos financieros Es fácil ser pastor Cuando la gente llega Como a ellos Les da la gana Se comportan Como a ellos Les da la gana Entran y salen A la hora Que les da la gana Pero cuando hay un pastor Directamente Que hace el trabajo De Dios Ahí es donde se nos complica Esta cosa Si aquí no aceptara La sinvergüenzada De todo el mundo Esto estuviera Copado de gente Pero como aplicamos La palabra El que anda en la carne Tiene que volar Destenido Y mira 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 el problema En el que nos estamos Enfrentando Hay gente que viene A la iglesia Con sus propias condiciones Pastor Para yo congregarme aquí Estas son mis condiciones Fírmeme aquí Chisto Que le firme el diablo El diablo Si le va a firmar Vive Dios Pero yo Mientras sea un mayordomo Porque eso es lo que soy yo Un mayordomo Un dirigente De las cosas espirituales Y mientras yo Me acople a la palabra Aquellos que quieran Condiciones Sin la condición de Dios No caben en este lugar Que quede claro Aquí usted no puede Poner sus condiciones Las condiciones Ya están establecidas ¿Por qué usted ve tanta iglesia? Porque cada quien dirige Como ellos creen que es No como la Biblia dice que es Este camino es sencillo Se basa en obediencia En sumisión En doblarnos Aquí estoy dobladito Rindo mi derecho Señor Aleluya 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 Dale Diríjeme Aconsejame Reargúllame Cuanto jalaba la gloria De su nombre Hacer lo que te duele Renunciar lo que te gusta Ese es el camino De la verdad La gente quiere ser cristiana Hoy a su manera Aleluya Y quiero explicar esto Del enojo Es una debilidad de carácter Aleluya Cuantos por el enojo Han cometido locuras Aleluya Andito Dios Cuantos por el enojo hermanos No han hecho la voluntad de Dios En su vida La Biblia dice Si el espíritu del príncipe Se exaltara contra ti No abandones tu lugar Aleluya 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 Y la gente por el enojo hermanos Aleluya Correcto Se van Se corren Comienzan a guardar hermanos Aquel enojo en el corazón Y no sienten seguridad No sienten paz No sienten tranquilidad Aleluya Yo por eso le voy a decir algo hermanos Aquí el que se enoja pierde Mira que está la paz suya Y díganle El que se enoja pierde El que se enoja pierde 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 Mano estaba Y el que se enoja pierde Yo he predicado mensajes hermanos Miren Pero arrasadores Y cuando salgo hermanos Pastores que salen bravos conmigo Y el señor me ha puesto esa frase en la boca Y le digo Pastor el que se enoja pierde Usted cuando ve a un hermanito Que lo busca para enojarlo Díganle hermano El que se enoja pierde Porque a veces nos calientan las orejas hermanos Se nos ponen coloradas Eso es Hay que sabernos controlar Hay que sabernos hermanos Aleluya Acoplar a lo que Dios quiere Amén El que se enoja pierde El que se enoja con la mujer pierde El que se enoja con la que se enoja con el marido Pierde Si se enoja usted con el pastor Pierde Si se enoja con el carro que se le metió Usted pierde Porque a veces hasta con los carros vamos peleando Hermanas que viven una vida de pelea Pierden Hombres que viven una vida de pelea Miremos que nos dice la Biblia en Salmos 37.8 hermanos Vive Dios, aleluya Y aquí entramos en lleno a nuestra enseñanza Ah, todavía no habíamos entrado No, hasta ahorita Ay, pastor Y ya no quedó chivo con cabeza Aleluya Pero vamos hermano A desarrollar esto 37.8 Mire hermano Usted puede ver el mal en una persona Y enojarse Sin usted darse cuenta Por qué es que la persona anda así Así mismo, gloria a Dios Aleluya, gloria a Cristo A Dios que va Usted enojarse porque vea algo Y usted no lo habla primero Dice la Biblia hermano Que el que El que se enoja sin antes preguntar Este es un grave peligro O el que habla Antes de darse cuenta de las cosas Por eso la Biblia dice que Nuestro hablar hermano Sea lento Y nuestro escuchar Sea pronto Por favor hermana Las tenias Deja la ira Y desecha el enojo No te exites En manera alguna Hacer lo malo Terrible Deja la ira Y desecha el enojo Otra vez Deja la ira Y desecha el enojo Hay gente que camina enojada Y usted ni sabe por qué Es como por ejemplo Cuando usted entra a un restaurante Lleno de norteamericanos Y habla usted su lengua materna Solamente voltea a ver Cómo hermano Lo miran Entonces que se enoja Oírte hablar en tu lengua materna Porque se molestan Si nosotros no nos molestamos Al oírlos hablar a ellos en inglés Más bien nosotros buscamos La manera de aprenderlo Y aunque a veces Se pueden burlar De nuestra pronunciación Hermanos Tratamos de comunicarnos Y el que habla dos idiomas Vale dos Dice el dicho Y el que habla tres Vale tres Y el que habla cuatro Vale cuatro Sonría que Cristo le ama hermano ¿Por qué nos vamos a molestar Nosotros un chino Oír hablar en chino hermanos? Aleluya Gloria a Dios Por eso usted ve Que el que se enoja Nunca tiene razón En lo que hace Más bien El fruto del enojo Es la reacción De que la persona No está en lo correcto Aleluya Mi alma te adora Recién ¿Cuántos enojones hay aquí? Aleluya Uno, dos, tres Habemos varios Yo soy Mire hermano Yo soy un hombre De carácter fuerte Pero yo no me enojo Tan fácilmente Aunque yo tengo Un carácter fuerte Pero soy un hombre Pacífico hermanos Ahora lo que yo siento Lo expreso No espalda de nadie De frente Porque ahí es donde Tenemos que ser sinceros Hermano Porque hay gente Que se puede mostrar Mancita Frente a ti Pero por atrás Hermanos Son unos lobos feroces Aleluya Gloria a Dios Que no hay boca Pero si está roja Hoy aquí Que no se la hartan ¿Cuántos alaban Gloria a Dios hermano? Gloria a Dios Seguimos hermanos Proverbios El proverbista Se detiene mucho En los enojones Proverbios 22 24 y 25 Amén hermana No te entremezas Con el iracundo Quien es una persona Iracunda Es una persona Enojona Sigue hermana Con el hombre De enojos No de enojos De enojos Si No sea que aprenda Sus maneras Y tome lazo Para su alma Que terrible No sea que aprenda Mire que problema Hay con el enojón Hermano Usted puede aprender Las maneras De esa persona Y dice ahí Y tomes lazo Para tu alma En pocas palabras Hermano El enojo Está siendo comparado A alguien Que está Enlazado Enlazado Alguien que está Amarrado Alguien que está Cautivo Así que vaya Desechando el enojo Esta noche Vaya desechando El enojo Esta noche Ya querido hermano Querida hermana Vaya dejando El enojo La Biblia No dice Que no te vas A enojar Te vas a enojar Pero no tiene Que ponerse El sol Sobre vuestro enojo Gente que cuando Se enoja Pasan años Años De enojura Años De alastrar Sentimientos Hermano Erróneos Contra alguien Una persona Que permanece Enojada Hermano Puede durar Hasta 50 60 años Con aquel enojo Dígame Si no se ha visto Eso en el mundo Padres Enojados Con hijos Hijos Con padres La nuera Contra la suegra La suegra Contra la nuera Hermanos Contra hermanos Y aquel enojo Puede permanecer Hasta la tumba En el corazón De una persona Somos tan endurecidos Hermano Pero en Cristo Jesús Esa sensibilidad No debemos de perderla En Cristo Jesús Esa sensibilidad La produce La palabra Y el Espíritu Santo De Dios Será que ustedes Le alaban Todavía Hermanos Será que ustedes Le alaban Todavía Hermanos Aleluya Que terrible Está esto Por eso Que la Biblia Dice Los cuales Perdieron Toda sensibilidad Y se entregan Con Oiga hermanos A la lascivia Dice Para cometer Con avidez Pero quieran Tomar la primera Parte Los cuales Perdieron Toda sensibilidad Una persona Que pierde La sensibilidad Sensibilidad No le importa Hermano Andar cargando Basura Andar hablando Mal de otros Porque son personas Sin sensibilidad En el corazón La ha perdido Usted O todavía La tiene Gente que oye La palabra Y llora Tremo De tan religiosos Que eran Que perdieron La sensibilidad De sus corazones Al matar Esteban Lo hicieron Sin Sin ningún Tapu Porque habían Perdido Toda sensibilidad Que terrible Esto En la Biblia Encontramos Hermanos Aquel hombre Llamado Abimelec Hijo de Gedeón Mató A sus 60 Hermanos Perdiendo Toda sensibilidad Axalón 70 70 Hermanos ¿Cuánto dije yo? ¿Y cuánto? 70 Amén Mire a Axalón A Axalón No le importó Que fuera su propio padre Imagínese hermano Si un hijo Se levantó Contra su propio padre ¿Qué podemos esperar De una persona Que no tiene ningún Vínculo con uno? Sonría Que Cristo le ama Pero yo espero Que usted no sea Del diablo Sino que usted Sea de Dios Porque del impío Saldrá la impiedad Aleluya 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 La Biblia no miente No se No se recogen Uvas Hermanos De los espinos Ni higos Ni higos De los abrodos Hay gente que dice Yo soy árbol Del Señor Pero cuando usted Busca los frutos Hermanos No hay Y si hay Están podridos Aleluya Por eso la Biblia No miente Por sus frutos Los conoceréis Alabados El nombre Del Señor Por sus frutos Los conoceréis Que lindo Verde hermanos Proverbios 14 17 Gloria Aleluya 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 Bendito El Señor Aleluya Aleluya Vele mi hermana El que fácilmente Se enoja Hará locuras En la escritura Que por haberse Enojado Cometió una locura Ahí está el primer ejemplo Caí ¿Y por qué se enojó? La Biblia nos registra Que se enojó Porque las obras De su hermano Eran justas Y las de él Eran impías Obras impías Porque hay gente Que se enoja contigo Sencillo Porque Tú no eres Como ellos Si usted fuera Pícalo Como ellos Si usted fuera Sinvergüenza Como ellos Estuvieran contentos Con usted Caminaban Con usted Comían Con usted La Biblia dice Que el de la carne Persigue Al del Espíritu Así como El nacido De la carne Perseguía Al que nació Bajo la promesa Nunca el espiritual Va a causar problemas Son siempre Los chuletones Los pedazos De carne Esos Esos son los que van A traer problemas A las congregaciones Pero una persona Hermano Que viene rendida Ante los pies Del Señor Que viene dispuesta A cambiar Que viene dispuesta A que el Espíritu De Dios Gobierne en su vida Lo dirige En todas las áreas De su vida Jamás va a dar problemas Dentro del pueblo De Dios Es una persona Hermano Que aprenderá Dócilmente Yo no puedo cambiar Esta verdad Si usted siente Que le pega Esa es su situación No la mía Es el problema hoy Con los hombres Que hablamos la verdad La gente viene Y siente Que la palabra Lo está golpeando Y creen que es uno Si usted quiere Que yo lo trate bien Visítenme a mi casa Le doy Lo que usted quiera Juguito Agüita Quiere comida Le damos de comer No hay problema Si usted quiere Que yo lo lleve A comer a algún lugar Lo llevo Si la capacidad Está en mí Gloria a Dios Gloria a Dios Pero las cosas espirituales No podemos Acomodar Lo espiritual Hermano Alabe la gloria De Dios Y que se enoje El diablo Como quiera Y si alguno Hoy aquí se enoja Usted pierde Y ese es el problema Suyo No mío Si amén Usted que camina brava Hermano Si yo que culpa Tengo de eso No tengo Yo no tengo Ninguna culpa De eso Por eso el que Fácilmente se enoja Hará locuras Rebotará Como pelota De pim pum De un lado A otro Hermano Nunca hallará Tranquilidad Paz El que fácilmente Hace locuras Alguien recuerda Otra locura Por un enojo Quien El señor Le mandó Hablarle En la segunda ocasión A la peña Y por la enojura Golpeó Dos veces La peña Y el señor Y el señor Le dijo Por no haberme Santificado Por tu bravura Por tu enojura Mirará La tierra prometida Pero no Entrarás a ella Se fija Lo que puede causar Un enojo Puede hacer Que tú te quedes En esta tierra En el rapto De la iglesia Sonríe Que Cristo te ama Por eso Mucha gente Hermanos Que caminan Enojados Que andan Enojados Mirarán Nada más Y escucharán Desapareció Bulana Y por causa Del enojo No heredarán La tierra prometida Yo estoy enojado Conmigo mismo Tienes que aprender A perdonarte A no cargar Culpabilidades Si en Cristo Jesús Nos ponemos Hermanos A andar cargando Con nuestras culpas Nunca nos levantamos Si aquí todos Somos pecadores Comenzando por el pastor Hasta la última Que está sentada Ya Y si nos ponemos Hermanos Ay no puedo caminar Por esto Ay no puedo caminar Por esto Nos quedamos En el camino Pero si aprendemos A confiar Y a creerle A Dios Avanzamos Caminamos Aleluya No Si nos enojamos Nosotros mismos Nos hacemos daño ¿Sabe dónde nace Esta enseñanza hermano? De un texto Que llegaba Toda esta semana Plan 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 Pegándome Y aquí lo vamos a ver Ya prontito Ahí en el libro De Ecclesiastes Que terrible hermano El de fácil Enojos O el que fácilmente Se enoja Hará locuras Será una cascabel Una chinche Un animal Salvaje Acérquese Un animal salvaje Y trate De sobarlo O lo muerde O lo araña Se lo acaba Hay gente que así Están dentro Del pueblo De Dios Hermano Usted les trata De sobar la cabeza Pero lo muerde Trata usted De agarrarle la cola Como al gasto Hermano Y le tiran Una patada Como toros Bravos Como caballos Aleluya Vive Dios Aleluya No será que Albergan Enojo Dentro del corazón Hermano Renuncia A toda esa basura Deseche el enojo De tu vida Saca el enojo De tu corazón Sácalo Otra locura Por un enojo Una locura Porque no tenía Que hacer eso Pero como se enojó Hermano Actuó ¿Cómo ¿Cómo dijimos Que actuó? Impetuosamente Sin pensar Dos veces Que era un daño Que iba a hacer Hermano Gloria al Señor Que ahí estaba Cristo Para volverle a pegar La oreja Al hombre Pero si Cristo No hubiese estado Hermano El moncho Le dijeran Al pobre ¿Cuántos Alaban La gloria De Dios Hermano Gloria a Dios Que Cristo Está en nuestra vida También Si no Como le dirían Al que está A la par Nuestra En paz Descanse Yo creo que le dirían Como hermanitos Que cuando se enojan Dicen Gloria a Dios Que hoy me conoció Un Cristo Este fulano Ah quiere decir Que está bravo Entonces Quiere decir Que le dieron Ganas De sacar A pasear Al viejo Bulldog Al viejo Pitbull ¿Qué hay dentro De ellos? Gloria a Dios Que este hermanita Mía Yo siendo hermana Ahora Y esos que se meten Allá A las redes sociales A pelear No son hijos De Dios Mira hermano A veces yo estoy Predicando aquí Y hay hermanitos Metidos en el chat Peleándose Entre ellos Es una cosa Increíble Hermano Mira ahorita El caso De un evangelista Que no voy a mencionar El nombre Por respeto No me importa Si falló O no falló A mi no me interesa Eso Pero mire hermano Ya eso lleva Varios meses Ya en redes sociales Y piquis Se extiende La lástima hermano En la situación En la que se está En este último tiempo Yo por eso El que me busca Pleito hermano No me encuentra Pierde Pierde conmigo Así es Aunque no han dejado Calentarse Me las orejas Les voy a decir A veces se me calientan Pero al mismo tiempo Hermano Me 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 detengo ¿Sabes por qué? Por este consejo Que viene ahora mismo Porque con el necio hermano No vale enojarse O sonreírse De todas maneras Tú no sabes Que es bueno Si reírse O llorar O enojarse Hay gente Hay gente Que tú no sabes Si es bueno Reírse con ellos O enojarse con ellos Mejor hay que dejarlos En sus locuras Y en sus necedades Es mejor encontrarse Con una osa La cual le han quitado Sus cachorros Que con un necio En su necedad Vive Dios Aleluya Por eso usted ve gente Que nunca eran enomones Hermano Todo el tiempo tranquilo Llevame la yegua Al pozo Pero de repente Se juntan con gente Enojona Se vuelven Iguales O peores Por eso aquí dice No te juntes A veces una mujer Se puede ver bien linda Por fuera Curvas por todos lados Pero tener un diablo De enojo adentro Y el hombrecito Se vuelve nada más Por el cuerpecito Pero de ahí hermano Solo bravo Es va a mantener el hombre Gente que se consigue Amigos enojones Si Compañeros enojones De trabajo Agarra la pistola Y por allá la avientan Y usted de repente Hermano Hace lo mismo Y dice Esto es donde me nació a mi Sencillito El que está en la parte Se te pegó La misma basura Y mira hermano En esta naturaleza Somos pero tan Como le puedo decir Tan inclinados Hacia lo humano Que lo bueno Cuesta que se nos pegue Pero lo malo Que facilito Se pegue en nosotros El señor Reprenda al diablo Vamos a pelear Contra ellos Vamos a dejar Moldear Nuestro carácter 299 de proverbios 299 de proverbios Felicidades mi hermana Malastenia Oiga lo que viene Oiga lo que viene Este texto es Fundamental Para evitar Al enojón Vamos Vamos hermano Si el hombre sabio Contendiere con el necio Que se enoje O que se ría No tendrá reposo No tendrá reposo ¿Qué le parece? Si el hombre sabio Contendiere con el necio Que se enoje O que se ría No tendrá Ningún reposo Por eso hermano Al enojón Y al necio No le hagas caso Sigue caminando Avance Si usted se detiene A ver que este se enojó Usted ni come Ni duerme Una vez me llamó Un tipo como a las 3 de la mañana Me dejó un mensaje Hermano Bravo Y me dice ¿Por qué no me contestaste El teléfono? Vos no sos siervo de Dios Deberías de estar clamando Por las almas Me dijo ¿Cómo que si yo no durmiera hermano? Créame que sentí hermano Que me jal Humanamente Yo sentí que me enojé hermano Pero después hermano Dije yo Este es un ignorante este tipo ¿Cómo yo voy a estar Todos los días A las 3 de la mañana Y hermano? Como búho Con los ojos pelados Eso es una locura Hermanos Como él allá hermano Tenía a las medianoche Allá al otro lado En la costa oeste Así es Va a que el costa oeste Allá Pegado California Todo lo que es Washington Oregon Son 3 horas De diferencia hermano Entonces es fácil Se le hizo reclamar Pues Y bravo Lo peor Mire hermano Es triste Que un enojado Se encuentre Con otro enojado Eso es triste Se armó La de troya hermano Pero si un enojado Se encuentra Con un pacífico Hermano La Biblia dice La blanda respuesta Quita la ira Más la palabra áspera Hace subir el furor Hermano Por eso usted Cuando la doña Llega brava Usted nada más Ríase Y dígale Vieja El que se enoja Pierde O llega el viejo Del trabajo Malhumorado Viejo El que se enoja pierde Le aseguro Que es más bravo Lo va a poner Mejor no le digas nada ¿Qué es eso? Aleluya Aleluya Nos gozamos Verde hermano Esa es una debilidad Vuelvo a repetirlo Es una debilidad De carácter El enojo Es una debilidad De carácter Es un carácter No formado Aleluya El enojón Hasta las glándulas Pitituarias Se le pueden inflamar De enojado Que está El enojado Hermano Usted ve que tira Hasta fuego Por los ojos Hasta se le infla Como sapo Esto de aquí abajo Quiere tirar veneno Aleluya Nosotros el gozo Del señor Es nuestra fortaleza Amén 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 Hay personas Que cuando Que está cayendo La palabra Pero el amor También es de Dios Amén 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 Porque no quieren Que se les descubra Las deficiencias Entonces bajo el amor Hay que esconderle Las deficiencias Ay ¿Por qué no habla Del amor mejor? No es que vamos a hablar De las deficiencias También la Biblia Es extensa Para hablar de todo No podemos estar hablando Del amor Todo el tiempo Amén Hay otras cosas Que son importantes También Eclesiastes 7 9 Hermanos Ya casi voy Terminando Sí Amén Aleluya Vive Dios Aleluya Y este es el texto Que resonaba en mi mente Toda la semana Aleluya Así como una gotera Plam 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 Este texto Hermana No te apresures En tu espíritu A enojarte Porque el enojo Reposa en el seno De los necios No vale Me dijo un hermano Podemos llamarle Necio a un hermano No Un hermano Convertido a Cristo Y que tiene un carácter Formado No le podemos llamar Necio Pero aquí dice El proverbista Que si una persona Se apresura Enojarse hermano En su espíritu O sea la palabra Espíritu Toma El lugar De carácter En este texto Bíblico Por eso Espíritu Está escrito Con e minúscula Porque el enojo Reposa En el seno De los necios Aleluya O sea El enojo Se anida Se alberga Es residente Viene a vivir Dentro de una persona Necia Aleluya Quiere decir Que no está convertido A Cristo Jesús Cuantos alaban a Dios Díganle a Dios Para que le baje El bocado Si no se ve envenenar Díganle a Dios Para que baje el bocado Si no se ve envenenar ¿Cuándo quedó endemoniado Judas? ¿Cuándo se le metió al diablo? Después del bocado Dice la Biblia El bocado Iba envenenado Porque la palabra de Dios Hace dos cosas Te cura O te termina de corromper Uno dice la Biblia Que la palabra es como la roca Donde tú te paras O la roca que te desmenuza O la roca donde tú tropiezas La Biblia La palabra Puede ser la roca de seguridad Pero puede ser la roca Que te hace caer también Por eso el Señor le dijo a Jeremías Yo a ti te he puesto Para arrancar Y para plantar Esas son las dos Cosas que hace la palabra En ningún texto bíblico Usted va a encontrar La palabra de Dios Es para sobar Para hacerle masajes Para que se sienta bien El clientecito La palabra de Dios Hace dos cosas O te restaura O te destruye O te levanta O te tira La palabra tiene dos resultados Uno bueno Y uno malo Por eso en la Biblia Usted encuentra En el templo Habían dos columnas ¿De qué nos estaba hablando? Se lo dejo de tarea Esas dos columnas Las puso Salomón en el templo Y le puso nombre A las dos columnas Habían dos montes Uno de bendición Y uno de maldición Hay dos caminos Uno de vida Y otro de muerte La misma palabra lo declara Y la palabra Tiene dos efectos Levanta O derriba No quisiéramos ver El segundo defecto ¿Verdad? O el segundo efecto Perdón Quisiéramos que todo mundo Permaneciera Pero la palabra A veces tiene que derribar A unos cuantos Por no decir A la mayoría ¿Sí? Porque ese es el efecto De la palabra Y el efecto de la palabra No ha cambiado Sigue siendo potente Sigue siendo potente Aleluya Alabe la gloria del Señor Y aquí hay un consejo Para los jóvenes Y para los adolescentes Eclesiastes 11 10 Ya casi vamos terminando Hermanos Eclesiastes 11 10 Amén mi hermana Quita pues De tu corazón Que le enojo Y aparta de tu carne El mal Porque la adolescencia Y la juventud Son vanidad ¡Esto es mi mamá Ahora a mí me manda! Palabras que se saben Yo fui joven Pues y de mí salieron Esas palabras Peor cuando hay más hermanos ¿Verdad? Peor cuando quiere estar ahí Hermano De De pedestal Nada más Peor si está jugando El juego favorito O metido En el chavo Aleluya ¡Híjame hacer esto! ¡Sí mamá! Pero no deja de explicar ¡Anda a traerme tal cosa A la cocina! ¡Sí mamá! ¿Cuál? ¿Qué choca? ¿Qué fue lo que me dijo? Ahora viene para atrás ¡Mamá! ¿Qué fue lo que me dijiste? Que trajera tal cosa ¡Ok mamá! Otra vez Y cuando llega otra vez Se me olvidó Pero vamos a agarrar Cualquier cosa Alabado sea el nombre del Señor Jóvenes Y adolescentes Quiten de su corazón El enojo ¡Mirad que llevaba al perro ¡Y la otra vez ya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vive Dios! Cuando son varios ¡Mami! ¿Por qué nos mandas a este? ¿Qué está aquí? ¡Yo ya fui dos veces! Y así hermano Esas son las situaciones Y por eso el proverbista Le aconseja a los jóvenes Y a los Adolescentes Que saquen De su seno El enojo hermanos No hay nada bueno en ello Vamos a Mateo 5.22 hermano Y con este texto Finalizamos Nuestra enseñanza ¡Vive Dios! Lea desde el verso 21 hermano Oísteis que fue dicho A los antiguos No matarás Y cualquiera que matare Será culpable de juicio Cualquiera que matare Será culpable de juicio Sigue hermano Pero yo digo que cualquiera Que se enoje contra su hermano ¡Ojo que aquí hay un pero! ¡Ojo con esto! ¡Pero! Ajá Dele Que cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio ¡Uh! Y cualquiera que diga necio a su hermano Será culpable ante el concilio Y cualquiera que le diga fatuo Quedará expuesto al infierno de fuego ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Dicto Dios! ¡Qué delicadeza del texto ese! ¡Sí, amén! ¡Dicto Dios! ¡Aleluya! ¡Pero yo digo! Ahí estaba hablando el que dictó la ley Que cualquiera que se enoje solamente Que se enoje solamente Contra su hermano No es que yo ese hermano no lo puedo ver Mira lo que dice aquí Serás culpable de juicio ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te llevarán ante el juicio de Dios Y te van a dar bomboncito ¡Vaya chúpate tu chocolatito viejo! Mira lo que dice ahí hermano Culpable de juicio ¡Una persona culpable de juicio! ¿Hacia dónde va? Hacia la sentencia ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cualquiera que diga necio a su hermano Será culpable ante el concilio Y cualquiera que le diga fatuo o tonto Quedará expuesto al infierno de fuego Vive Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vive Dios ¡Aleluya! ¿Te has sentido enojado con algún hermano? ¿Pediste perdón? ¿Todavía arrastran eso? Tienes que pedir perdón Lo que dice la Biblia aquí Pero hoy traiga a la gente a pedir perdón Y aconsejele a usted y dígale Tienes que pedir perdón No, yo mejor me largo de aquí Se están engañando a sí mismos Están aquí todavía mis abuelos Yo por esa gente hermano Que ha venido aquí me ha dicho Yo vengo enojado con mi pastor Le aconsejo algo En cuanto usted pueda arreglar la situación De donde usted salió Hágalo cuanto antes ¡Aleluya! ¡No! ¡Pero es que él no tiene la razón! ¡No importa! Si hay enojo en ti Quiere decir que tú estás mal también ¡Aleluya! Hoy en las iglesias la gente llega Y a los dos días está tocando ¿Quién le dio? Autoridad a ese charlatán ¡Aleluya! ¡Aleluya! De recibir a una persona así ¡Vive Dios! Por eso es que hay un orden establecido Y es un orden que se respeta Y eso no es fácil de encontrarlo hoy Hoy las iglesias son un desorden total El hermanito llega y dice Yo puedo tocar aquí la guitarra Vente, vente, hijito Subite A los dos días ahí está El queso rallado tocando allá arriba Y se hace un queso tocando Y mira lo que dice la Biblia Culpable de juicio Porque se fue enojado de la iglesia Porque se fue enojado con el pastor Porque se fue enojado con el líder Porque se fue enojada con la hermana Porque se fue enojada con el pastor Porque se fue enojada Por eso cuando usted salga de aquí Salga con la cabeza en alto Y váyase en paz con todo el mundo Y eso es aplaudido en el cielo De parte de Dios Yo creo que este texto Deberíamos de mandarlo a ser así Y ponerlo por ahí en grande hermano Que cualquiera que se enoje Le vamos a poner entre paréntesis Pierde Contra su hermano Es culpable De juicio Y ahí dice cualquiera Ahí no dice ¿Verdad? Poniendo Un énfasis sobre alguien O directamente sobre algo No Cualquiera Cualquiera Mi nana, mi tata, mis hermanos Mi prima, mi tía, mi tatarabuela Cualquiera Adiós, aleluya 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 Y mira mam Cualquiera que le digan eso a su hermano Será culpable Ante el concilio Culpable Y lo último que viene Y cualquiera que le diga tonto Quedará expuesto Al infierno De fuego Texto clave Cayó el primero Mira a ver Nos mató un pico hermano Vamos a tener que resucitarlo Diga hermana Isa Sí, Dios le bendiga Amén Y es que el problema es que Si nos enojamos Decimos Me enojo porque Ella hizo esto Me enojo porque Y venimos a poner peros A lo que Dios nos ha dicho Que no tenemos que enojarnos Y se acabó Es nosotros con Dios Nuestra vida personal con Dios Es nuestra relación Si la otra persona Está actuando mal Es problema de ellos Nosotros somos Los que tenemos que santificarnos Delante de Dios Gente que dice A mí no me gusta Como predica el pastor ¿Qué hacen aquí? Aleluya, gloria a Dios Porque aquí me van a ver Todo el tiempo No es que yo soy el pastor Aquí ignorando Ahí solamente Que me lleven a votación Como Donald Trump ¿Verdad? Correcto Que fuera una política Que se fueran a votación ¿Quién vota Porque el pastor se quede? ¿Quién vota Porque el pastor se vaya? Chistoso Aleluya Y ese es el dolor Más grande del diablo Por eso el diablo Cuando se manifiesta Hermano A través de espíritus demoníacos Me dice Pastor maldito Te odio Claro ¿Cómo me va a querer? ¿Cómo me va a querer? Pero si yo juego Un pícaro Esos demonios Me dijeran ¿Cómo estás compadre? Chóquenla Claro Pero como esos demonios Saben que no estamos A favor de ellos Me maldicen Maldicen la iglesia La última persona Que le sacamos Fueron demonios Nos decía Voy a buscar La manera de entrar Pastor maldito Me decía Ha cerrado Todas las puertas Para que no entremos Santo Dios Ah diablo Te ha dolido Le decía Vamos a seguir alertas Contra ti Le dije Gloria a Dios Y no me vas a poder Destruir Porque Dios Está conmigo Viera como ha tratado De entrar En 17 años Brujitas Que han querido Entrar aquí Se la lleva A la corriente Gente que no ha querido Arrepentirse Aquí hermano Ya no están aquí Y algunos otros Vendrán Vendrán a ver Si ya cambiamos Y resulta Que encuentran Más duro El asunto Porque yo siento Que cada día Vamos creciendo Mejor hermano A mí no me interesa Que esto se llene A mí me interesa Que usted llegue Al cielo Cuando me vea Con un interés Desmedido De que este lugar Que está Ahí preocúpese El pastor Digo usted Se torció Está viendo Nada más El bulto Y aquí nunca Hemos visto El bulto Es bonito Ver una iglesia Llena Es bonito Que mi esposa Me llame Y me diga Eber Se llenó El templo Tuvimos hasta Que poner otra silla Yo me alegro Hermano En mi humanidad Me alegro En mi espíritu Me pongo alerta Y yo digo No tengo que bajarle A la palabra A la palabra Tengo que seguirla Poniendo más candente Y que se vaya El diablo Que quiera Y no podemos hacer nada Hermanos Simplemente Hay que seguir Dándole para adelante Deseche de su enojo Del corazón El enojo Sáquelo Sí Porque eso es Debilidad de carácter Así que el que se enoje No Y él lo lleva El diablo Póngase de ti Hermanos Si alguien se interesa Por favor En hacernos ese texto En grande 5 ¿Qué? 5.22 De De San Mateo Por favor Sí Lo tenemos que poner Por aquí hermanos Ahí donde se vea